Música Le pisó la cola al gato, quería escuchar su maullido Le iban siguiendo los pasos a un hombre desprevenido El honchis iba muy cerca, le tocaron unos tiros En compañía de su esposa, su güera linda y querida Por las calles de Obregón, aquel hombre recorría Nunca pensó que en su pueblo, le quemaran su guarida Con rifles de alto poder Llamados cuernos de chivo Despedazaron el rostro, de un hombre noble y querido Ay, qué tristeza tan grande, decían todos sus amigos Un comandante de ley, por todos reconocido Ayudó mucho a los pobres, de todos agradecidos De donde fuera la gente, padre le eran bienvenidos Mayo me es tan inocente, tienes fechas respetadas Dieron muerte a un gran valiente, en calle ya señaladas Acuérdense que la vida, pues la traemos prestada Adiós ciudad Obregón, tierra que me vio nacer Adiós mis padres y hermanos, no me volverán a ver Ay, les encargo a mis hijos, pronto lo verán crecer De mañana en ocho días, habrá Dios donde me andaré Otros aires me darán, y otras tierras pisaré Qué bonitos ojos tienes, me gusta lo negro de ellos Con su linda miradita me marían con sus destellos Antes que te conociera yo ya entonces te soñaba Y en los ángeles del cielo casi siempre te miraba Dime fieta de mi vida, dime yo si es que me quieres Ya no escondas tus amores, di que soy de tus quereres Y ahí, chiquita Yo me vine para el norte para ver si te olvidaba Pero en todas partes mi alma, donde quiera te encontraba Ya te dejo, ya te dejo, ya me ausento, ya me voy para mi tierra En la tierra calentana por allá, mi alma te espera La tierra calentana por allá, mi alma te espera Ando lejos de mi patria, lejos de mi madrecita Porque yo venga a mi padre Y hoy me busca la justicia Andando yo de parranda, cansado ya de tomar No sabiendo que a mi padre lo acababan de matar Yo no sé cómo mi madre vio conmigo esa mañana A tu padre lo ha matado, Luis Martínez la campana Yo salí casi llorando a buscar a aquel cobarde Con la pistola en la mano para vengar a mi padre Le tiré por la ventana, le pegué cuatro balazos El primero en la cabeza y los demás en los brazos Me pasé pa'l extranjero y te a dar a Colorado Solo Dios y yo sabemos los trabajos que he pasado Ayer recibí una carta de mi México querido Diciéndome que mi madre también había fallecido Descansen en paz mis padres Yo me quedo sin consuelo Esperando la justicia de los hombres y del cielo Para un hombre de Durango he compuesto este corrido Para Agustín Navarro Núñez en los remedios nacido Hoy radica en California de los Estados Unidos De Durango salió pobre pero honrado y muy sincero A su esposa y a sus hijos Hoy no les falta el dinero Les da cariño y estudio Los cuida con mucho esmero En Los Ángeles radica de la vida Disfrutado Se pasea por Las Vegas, Washington y Colorado Tomando con sus amigos Con la banda por un lado Con la banda por un lado Agustín es muy querido Por sus compadres ayones Por parte de los Garcías Tiene amigos de a montones Muchos por él dan la vida Ya se ha visto en ocasiones Nunca busca pleito a nadie Pero jamás se ha rajado Cuántas veces le ha ofrecido Siempre parejo ha jalado No demuestra cobardía Aunque lo tengan rodeado Ya les conté la verdad No se les vaya a ocurrir Hacerle un daño a Agustín O ya no podrán vivir Tiene amigos muy violentos Que no se ven a morir Venía saliendo la luna Mi querida me esperaba Me habían cuenteado los verdes En el Real de Santa Clara Pero traía buen caballo Me le pelea la cordada Ahí pasé aquella noche Con la mujer que yo amaba A las seis de la mañana Mi caballo relinchaba Había venteado el peligro La casa tenía sitiada Yo le puse la montura Le subí el tiro a mi escuadra Mi querida abrió la puerta Y esperó que le ordenara Y en una nube de polvo Mi caballo me salvaba Le descargué mi pistola Le descargué mi pistola Y eso la hice de pasada Y le estuve a ter rurales Y al jefe de la cordada Y me metí entre los montes Subí a la ermita sagrada Por la Sierra de Durango El gobierno me buscaba Pero cambiaron de rumbo Pensando en una emboscada Sabían que ahí andaba cerca La gente de Ignacio Parra Habíamos robado el pago Oro y un precipitado En unas lo trasladamos A la ciudad de Camargo Ahí mismo lo entregamos A un gringo del otro lado Adiós real de Santa Clara Papi, Migueldo y Durango Donde se oían retumbar Los cascos de mi caballo Adiós mi rancho querido Parruco de Coronado Música Una noche de invierno lluviosa, te encontré cuando tú ibas perdida, pero al verte tonta y llorosa, te me albergue dentro de mi vida. Música Quise darte mi nombre en la vida, quise hacerte mujer de valor, pero tu alma está muy pervertida. Música Anda sigue vendiendo tu amor, Música Anda, vete otra vez a rodar. Música Yo te quise y te di mi cariño, y te amaba con loca pasión, pero fuiste ingrata y traidora. Música Me pagaste con una traición, Música 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 El año del 26, Garza Valdés Tamaulipas, Música Música Dio José Silva Sánchez, líder de los agraristas, lo fusiló la cordada, estas son sus mañanitas. Música 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 Y su sombrero de lana, de la calle se veía, al pasar por esos rumbos, lo denunció un tal García. Música Música Como las ocho serían, cuando presos lo tomaron. Música Pero antes de fusilarlo, por el pueblo lo pasearon, a las cinco de la tarde, al paredón lo llevaron. Música Música ¿Cuál es su último deseo? Preguntan los asesinos. Música Silva Sánchez, les contesta, tierra pa' los campesinos. Y una escuela con mi nombre, para educar a los niños. Música Adiós la sierra chiquita, adiós también mi ranchito. Música Adiós todo Tamaulipas, adiós Virgen del Corrito. Murió José Silva Sánchez, ya les canté sus versitos. Música En San Luis Río Colorado, los narcos hicieron nido. Música Escala del contrabando, que pasa Estados Unidos. Música Con billetes el gobierno, que deja libre el camino. Música Llevaban un cargamento, todos iban muy confiados, y habían pagado el impuesto. Música Seguir adelante, ya estaba el cuatro tendido, para aquellos traficantes. Música Música Un grupo de federales, el camino le cerraron, a un comandante famoso. Desde México mandaron, fueron mil quinientos kilos, los que ahí decomisaron. Música Los que estaban en San Luis, tampoco se lo esperaban. También les cayó el gobierno, sin darles tiempo de nada. Música Fueron seis los detenidos, de polvo una tonelada. Música Eso es lo que yo no entiendo, si todo estaba arreglado. Por ahí se oyen los rumores, que unas gentes los mandaron. Música Si no llegan los de verde, sabrá Dios que habría pasado. Música Vengo a decirte amorcito, no te andes alborotando. Música No te andes con otras yendo, ni con los hombres juntando. Porque a mí no me conviene, la vida que te andas dando. Música Música Pero estás equivocada, lo hago por pasar el tiempo. El amor que se tenía, todo se lo llevó el viento. Música Compromiso no tenemos, ante Dios ni con la ley. Música Pues como dice el cantar, sale el vino del baguey. Yo no la mola coyunda, ni tampoco soy tu rey. Música Que te vas lejos, muy lejos, te vas por tu mero gusto. Música Se van las aguas quietitas, te dejan tanto producto. Te voy a dar el pasaje, en aviones a Acapulco. Música Compromiso no tenemos, ante Dios ni con la ley. Música Pues como dice el cantar, sale el vino del baguey. Yo no la mola coyunda, ni tampoco soy tu rey. Música En el estado de Ohio, Ramón Ovalle murió. Música Era un domingo en la tarde, como a las cinco serías. Música Se agarraron a balazos, por rencillas que tenía. Música Ramón Ovalle era hombre, las pruebas había dado. Música Se encontró con su rival, en el estado de Ohio. Música Sandoval no era dejado, ahí se lo demostró. Ramón Ovalle cayó, Ramón Ovalle cayó. Música Ramón Ovalle cayó, fue el primero que cayó. Música Que tremenda balacera, esto fue una rapidez. Ramón Ovalier cayó y luego Román Valdez. Llegaron al hospital al frente de unos doctores, los chirifes les preguntan, ¿de dónde son los señores? Se acercan con Sandoval, quien da su declaración, señores, soy mexicano, de Ramón el Nuevo Dios. Ya con esta me despido, ya me voy a respirar, ya murió Ramón Ovalier, su alma ya fue a descansar. En un ranchito en la sierra, feliz vivía Manuel Juárez, Arrendando sus caballos, cuidando sus propiedades, trabajando bien su tierra, poco sale a las ciudades. Bonita estaba su chata, estaban recién casados, vivían en casa de adobe, pero bien enamorados. La feria del cuarto viernes, señores, se celebraba en el pueblo, cerca de Semana Santa, pero andaba suelto el diablo. Manuel Gencilla, una yegua, también su potro más fino. Manuel Gencilla, una yegua, también su potro más fino. Música Con rumbo al pueblo se vino, caramba, quema la pata, que jugada del destino. Música Un tipo grita en la calle, Música Manuel le dio vuelta al potro, el otro sacó pistola. Música 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 Testigos hubo del caso, y aunque a Manuel apresaron. Música Música Y en un ranchito en la sierra, Música Allá vive Manuel Suárez, Música Música Con tus hijos y su chata, tiene pocas amistades, trabaja cuando su tierra, ya no sale a las ciudades. Música Yo con esta me despido, señores, y les recuerdo una cosa, Música Que aunque sea humilde el ranchero, hay que respetar su esposa. Música Estaba rayando el sol, de esa preciosa mañana, Cuando cargaban la droga, Rosendo y Lauro Quintana, Llevaban una misión, de cruzarla por Tijuana. Música En Sonorita y también, en San Luis Río Colorado, Cayeron muchos agentes, y allí estaban esperando, Siguiendo por Mexicali, como alma que lleve el diablo. Música Subieron la rumorosa, como a las doce del día, Y una camioneta blanca, muy de cerca lo seguía, Les desea que se rindieran, que nada les pasaría. Música Rosendo les contesto, con rugiente metralleta, Los hombres nunca se rajan, aquí les va mi respuesta, Rodando hacia el precipicio, agentes y camionetas. Música Llegaron hasta Tijuana, como a las cuatro serían, Los tenían boletinados, las fuerzas de policía, Pero se habían disfrazado, nadie los reconocía. Música Y en la cajuela del carro, de un lado a la del federal, Vendieron todo el paquete, para su misión final, Y al llegar a San Isidro, quien lo podía imaginar. Música Así terminó la historia, que empezó aquella mañana, Siguen sembrando el terror, por la unión americana, Son los hombres de valor, hijos de Lino Quintana. Música Cuando el corazón le das a un ser querido, Y este te devuelve todo lo contrario, Piensas que en el mundo nada tú has valido, Música Y eso lo recuerdas siempre tú a diario, Cuando el sol te manda un claro y cruel destino, Música Y con tu esperanza aún sigues aferrado, Música Esperando ser feliz, cual jilguero al trino, Música Pasa el tiempo y nado, pienos, lo tienes que decir, Música Este no tiene perdón, tampoco olvido, Me destrozaste por entero el corazón, Que ya no creo que se meta en el otro cariño, Y yo que tanto me cuide de no extraviar, Mi corazón para que nadie más me lo robara, Y para que le puse reja la ventana, Si la ladrona estaba dentro de mi alma, Música Cuando el sol te manda un claro y cruel destino, Música Y con tu esperanza aún sigues aferrado, Música Esperando ser feliz, cual jilguero al trino, Pasa el tiempo y nado, tienes, y esto tienes que decir, Música De ti me voy, no quiero ya jamás saber, Música Que ya no creo que se meta en el otro cariño, Y yo que tanto me cuide de no extraviar, Mi corazón para que nadie más me lo robara, Y para que le puse reja la ventana, Si la ladrona estaba dentro de mi alma, Y para que le puse reja la ventana, Si la ladrona estaba dentro de mi alma, Música 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 Voy a cantar un corrido de un amigo de mi tierra, Música De un amigo muy querido que ha bajado de la sierra, Música Música Un lunes por la mañana, Le dijo así a sus criaturas, Música Ya me voy pa' Copalquín, A arreglar las escrituras, Música Cuando lo vieron venir, Lo invitaron a tomar, Música Música Aquí tú tienes el dinero, El que tú quieras gastar, Música Rodríguez les contestó, Arriescándose el sombrero, Música 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 Hay que matar a Rodríguez, hay órdenes del gobierno Adelaido le contesta, no te vayas a dormir Si se da cuenta Rodríguez, nos vamos a divertir Mandan tocar la canción, cantar y no ir los rurales Cuando iban a media pieza, comenzaron a tirarse Por el filo de la sierra, los pinos se oyen llorar Al ver a Rodríguez muerto, que lo llevan a enterrar Adiós caballo alazán, adiós caballo recinto Adiós rancho del Tecual, también el de San Jacinto Que sirvan copas de vino, pa' brindar por su salud Y cantarles un corrido, el guionillo de Tampú Nunca echarán al olvido, amigos y familiares Que fue un hombre reconocido, por diferentes lugares El Barretal fue testigo Año del 79, 12 de agosto corría Un baile había terminado, la gente no lo creía Con un balazo certero Música Y aquel valiente moría Música Así quedó de recuerdo Así quedó de recuerdo, en su tablero querido Con estas letras que dice Música Dos mujeres enlutadas Tampón Para un panteón de un ejido Voy a ver que me puede secargar montaña Ahora vuelves Si le tienes propiedad a ese tipo Pero a mi francamente me da mala espina Su caballón de un río Quédate aquí Y ponte mucho A ver quién es que sale Léjete Por la ribera del río ¿Qué whisky noticias me tienes conmocando? Es la única marca de whisky que tengo Y estamos en lo que es Este whisky está alterado Es una porquería que el niño El señor está alterado Lo que puede costar la carne Y la clausura de tu mundo, chandarro ¿Me entiendes? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Busca cruz Él tiene información de la banda del uno Aquí está mejor ¿Ya lo ves? Siempre se muere un valiente ¡Gracias! 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 Es mi destino No lo puedo remediar ¡Gracias! 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 El día que rugían los cuernos y el estallar de granada Se enfrentaban los escorpios gatilleros de alta escuela Esa gente no se deja, no tiene miedo a morirse Ni la cárcel ni la muerte, no hay nada que les asuste Aunque topen lo que tope, pero la orden se cumple En sus trocas arregladas de motor y de blindaje Cuando se les da una orden no hay ninguno que se raje Disparando sin dar tregua de un balón, uno de la fin El gobierno se enfrentaba con esa temible escolta No había ninguno cobarde usando sus metralletas Cubriendo la retirada y así escapara tormenta Allá prendieron a dos, a Raúl y a la Chabela Cuando resistían el fuego pa' que escapara tormenta Con él se llevó otros tres de la gente de su escolta Con él se fue el chiquitín, marmota y también el potro Todos del grupo escorpión, hermandad de los del Golfo La tele, el radio y la prensa los han hecho muy famosos Matamoros, Tamaulipas Tú que nadie te deja Una del cartel del Golfo, de los Lobos y los Zetas Y también del grupo escorpión De la escolta de tormentas Tamaulipas Tamaulipas Mira qué ironía de volvernos a encontrar Cómo es el destino que nos trata con sueldad Antes fuiste reina de un montón de corazones Hoy vas por el mundo pidiendo caridad Cuando más te amaba me dejaste sin pensar Que por tu cariño mucho tiempo iba a llorar Más el tiempo quiso que olvidara tus amores Ya no siento nada porque hay otro en tu lugar Ay qué dolor Siento al mirarte Pobre de ti Cómo has sufrido Por tu ambición Te deslumbraste La suerte ingrata Te dio la espalda Como castigo ¿Quién te habrá borrado las caricias? Que te di ¿Quién besó tus labios con ardiente frenesí? ¿Quién llegó a tu vida ofreciéndote riquezas? Ahora te abandonas Ahora te abandonas como tú me hiciste a mí AhDiePie Ay qué dolor Ay qué dolor Siento al mirarte Pobre de ti, como has sufrido Por tu ambición, te deslumbraste La suerte ingrata, te dio la espalda como castigo ¡Gracias! En una doble rodada, de modesto 87 Salió de un puerto modesto, a burlarse de la muerte Se ferino por un lado, iba sereno y sonriente En la cuesta de Chacala, los estaban esperando Los pelotones de guacho, se hallaban desesperados Sabían que venía cargada, aquella doble rodado Su compadre se ferino, amo de esto, dijo así Es el elastro que encima, o este será nuestro fin Si me tiran, les contesto, varios vamos a morir Se soltó la balacera, se ferino les contesta No de esto también tiraba, con certera metralleta No pudieron detenerlo, la carga llegó completa El jefe espuelas plateadas, a que cruzó sus iniciales También otro chaparrito, el sapo Agustín González Y modesto y seferino, con cuatro amigos cabales Ya me despido de todos, soy del bajillo Durango Cuando gusten conocerme, nomás avísenme cuándo Soy modesto Villarreal, y los estaré esperando Presto me llevan mi querida, va llorando Por las calles de Laredo Luego que viste que a la reja me metieron Te volviste A gozar de un nuevo amor Cuanto presumes porque eres mujer bonita Cuanto presumes Porque hoy me ves desvalido Tal vez será, por lo mucho que te pido Que el mante en Montes Deja mi suerte correr Al fin que merecer Los pilares de la cárcel Al fin que merecer Los candados en la puerta Los candados en la puerta Lo que te encargo es que siempre vivas alerta Porque algún día Me darán mi libertad Me traicionaste No supiste lo que hiciste Pero anda tonta Pero anda tonta Yo soy hombre y nada pierdo A tus amigas A tus amigas las has de poner De acuerdo Por lo que fuiste Que fuiste mía Pa' que aborrezcan mi amor Al fin que merecer Al fin que merecer Al fin que merecer Los candados en la puerta Los candados en la puerta Los candados de la puerta Lo que te encargo es que siempre vivas alerta porque algún día, me darán mi libertad. Con el permiso de todos, voy a cantarle el corrido a un hombre que no es valiente, pero sí muy buen amigo por todo es muy apreciado, por el modo que ha tenido. En el rancho las tranquitas, cerquitas de Culiacán Fue donde nació mi amigo, sincero y muy servicial su nombre es Oscar Barrasa, un hombre a carta a cabal En el año 89, sufrió un inmenso dolor a su hijito de tres años, Diosito se lo llevó llora siempre al recordarlo, porque mucho lo adoró En California reside con su familia dorada Trabajando con esmero, para que el día de mañana a sus hijitos del alma, no les haga falta nada La canción triste recuerdo, te llega hasta el corazón Porque recuerda a Oscarito, que fue de su adoración Seguido le lleva flores a su tumba hasta el panteón Oscar todo el tiempo ha dicho, que en el día que se muera Que quiere que lo sepulten con banda y con balacera Que me entierren junto a mi hijo, no me dejen donde quiera En el rancho las tranquitas, seguido nos ven paseando Con toditos sus amigos, de la vida disfrutando Con la gente que le estima y los amables tocando Con la gente que le estima y los amables tocando Con la gente que le estima y los amables tocando Corrí el año 2000, los fiscales de la aduana Un trailer que iba cargado, al parecer custodiaba El licenciado Esquivel, nativo de Río Bravo Tenía instalado un retén, frente al restaurante del mago Ahí les llegó el pitazo, y fueron a investigarlo Cuando llegó el MP, donde se encontraba el trailer Lo reciben a balazos los policías fiscales Inicio el enfrentamiento con MP y federales De las dos corporaciones no se rajaba ninguna Había fiscales heridos, pero mandaban más patrullas Quedaban como celazos, o malas vagas que oían Nomás pa' aclarar los hechos ya que llegaba la calma Miguel Ángel Esquivel, se trasladaba a la aduana Se cambiaron las versiones, ya habían tendido una trampa Eran trescientos soldados que lo estaban esperando Y en un avión militar a México lo llevaron Federales y fiscales se quedaron arraigados Los fiscales quedan presos, la PROCO aclara los hechos Miguel Ángel Esquivel, aún permanece en su puesto Combatiendo los delitos, amparado en el derecho El crimen de esta mazula dejó asorada a la gente Cuando Luis el comandante mató a José Sillo Fuente Todos primos hermanos de cercas que eran parientes Luis se encerró a Cayetano y a Toño hijo de José Por molestar las muchachas que al río iban a bañarse Chepe con pistola en mano fue y lo sacó de la cárcel En el pueblo tamazula del estado de Durango En la cantina de allí estaba José tomando Y llegó la judicial a todo mundo expulcando Y llegó la judicial a todo mundo expulcando Para cantar un corrido aquí lo traigo anotado Para darles el contenido de todo lo que ha pasado Yo les digo a mis amigos Que pongan mucho cuidado En el rancho de Huisiopa Ya ustedes recordarán El señor Valentín Félix le disparó por detrás La carga de su pistola A Don Leonardo Payá A Don Leonardo Payá El hermano de Leonardo no estaba en aquel lugar Si allá ven el otro lado Allá en el valle imperial Diciendo que de su hermano La sangre quería vengar Los meses iban pasando Con penas y amarguras Cuando supo que su hermano Se hallaba en la tumba oscura Que Valentín se burlaba Bailaba en su sepultura Se vino de Mexicali Disfrazado de Tejano Traía una pistola super Puro parque americano Con sus cuatro cargadores Para vengar a su hermano Estaba Valentín Félix Cenando en una cocina Cuando Leonardo Payán Entró por la puerta misma Ríndete Valentín Félix Te vengo a quitar la vida Valentín le contestó Yo no me rindo Santiago Dispararon varios tiros Volaron por el tejado Santiago se salió herido Valentín quedó tirado Camino del vallecito Que cruzas por el potrero Ya me voy poco a poquito Pero me devuelvo luego Se mataron dos gallitos Que Dios los tenga en el cielo Que Dios losourcing Suelen... Que Dios los Gracias por ver el video. 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 Les dijo Ramiro Sierra, aquí no se engaña nadie, yo solo vine a cobrarles la muerte de mi compadre y a recoger el ganado que le robaron cobardes. Ojalá que allá en el cielo sigas errando becerros. Yo sé que al verme me muestran disgusto. Yo sé que al verme me muestran de gusto. Y mi presencia te produce en faro. Que te hace daño que a buscarte venga. Y va siendo siempre de mi lado. Que no me quieres eso no me importa. Que me desprecies eso no viene que me hace. Que no me quieres eso no me puede. Al fin y al cabo como matas mueres. Ojos que lloran sin saber de ti. Y va lloran sin saber de ti. Y va llorando por el mundo entero. Pero en cambio me muestras desprecies. Y así me pagan lo que yo te quiero. Amor Chaparrita Y queñita hermosa lindabas creciendo Como los capobos que se encuentran en la flor Tú, mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando con grandes perebos Mañana pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú, mi chiquitita, finge no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Música Y queñita hermosa cuando tomo vino Siento muchas ganas de contigo platicar Tú, mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Mañana pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú, mi chiquitita, finge no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Se estremecieron los pinos Música Y no crean que fue en la sierra Es que hasta la presidencia Llegaba la lista negra De que seiscientos soldados Permitían sembrar la hierba Música La sierra de Mocorito Padiraguato también Estaba grande el arreglo Abarcó hasta San Javier Se juntaron los rancheros Y compraron el cuartel Música Ay, guamuchín, Sinaloa Te llevo en mi corazón Ahora te dieron más fama Por el narco batallón Cabos, sargentos y guachos Ahora ya están en prisión Música Esto era año con año Música Siempre se podía arreglar Siempre se podía arreglar La gente paga al gobierno Pa' que los dejen sembrar Y no tumben los plantillos Y así poder cosechar Música Pero todo esto acabó Fue por culpa de un sargento Un teniente lo golpeó Por no aceptar un arreglo De lo que les digo yo La joya es testigo de eso Música Vivo a Mochil, Sinaloa Nunca te podré olvidar Ahora te dieron más fama Por el narco general Ahora la gente en la sierra No va a poder arreglar Música Pido permiso señores Pa' presentar a un amigo De Juliacán, Sinaloa De esas tierras El nacido Salvador Así es su nombre López Beltrán Su apellido Música Tiene más vidas que un gato A traición A traición Lo balasearon Con cinco tiros de escuadra En el suelo Lo dejaron Coloradeando de sangre Por suerte Y no lo mataron Música Te van a tener envidia Te van a tener envidia Al parecer lo cumplió Porque le cambió la vida Música Israel Israel su hermano dice Por ti donde quiera me muero Mi deber es protegerte Por algo soy el primero Y el que no lo quiera creer No más que le brinque al ruedo Música Trae una súper bonita Con el cartucho cortado La quiere pa' perdonar Aquel que lo ha traicionado Sus amigos lo respetan Las muchachas lo han amado Música Diecinueve años son pocos Pa' lo que Chava conoce Tiene amistades pesadas Con estrellas se da roce Es un hombre hecho y derecho El miedo lo desconoce Música Ya les presenté a mi amigo Ya me voy a retirar Del mundo conoce mucho Salvador López Beltrán El de los hombres que nacen En tierra de Culiacán Un Música Vengan a mí Vamos a ver Vamos a ver Ya vengan a mí Un niño ¡Gracias! 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 ¡Salud! ¡Salud por este lado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Yo quiero escuchar el grito de las mujeres! ¡Eso! ¡Gracias! 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 De la tumba descansaré No tengo padres, hijos, ni hermanos Y ni el cariño de una mujer Soy el mundo tan desdichado Que lloro a solas mi padecer Tuve mis hijos y me dejaron Tuve a mis padres y los perdí Tuve mujeres y me engañaron No hay quien se duela, pobre de mí Elevo al cielo mis oraciones Para que calme que a mí sufrí Ay Dios eterno, no me abandones Dame la dicha y el porvenir Este es el corrido del caballo blanco Que en un día domingo feliz arrancara Iba con la mira de llegar al norte Habiendo salido de Guadalajara Tu noble jinete le quitó la rienda Le quitó la silla y se fue a poro pelo Cruzo como rayo tierra nayarita Entre cerros verdes y lo azul del cielo A paso más lento llego a este Tuinapa Y por Cuyacán ya se andaba quedando Cuenta que los mochis ya se iban cayendo Que llevaba todo el hocico asangrando Y ahí va el saludo pa'l señor José Luis Marín A viejo José Luis Pero lo miraron pasar por Sonora Y el valle del día de aquí le dio su ternura Dicen que coqueaban de la pata izquierda Y a pesar de todo siguió su aventura Llegó a este hermosillo Llegó a este hermosillo Siguió Pacamorca Y por Mexicali sintió que moría Subió paso a paso por la rumorosa Llegando a Tijuana con la luz del día Cumplida su hazaña Se fue a Rosarito Y no quiso echarse hasta ver Ensenada Y este fue el corrido Del caballo blanco Que salió un domingo De Guadalajara De Guadalajara Gracias por ver el video. 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 ¡Sus vete, ¡Suscríbete, 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 Y, ¡Suscríbete al canal! 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 Olé a chante. 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 AudioJungle 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!